De alcaldada en alcaldada, el oso monumental espantoso para la ciudad de Bogotá, el metro no lo desbasta. Ahora Petro dice que reasume las funciones de todas las comisiones regulatorias. No lo puede hacer, porque esas comisiones tienen su mandato con base en la ley 142 y esa facultad no la tiene. El gobierno nacional ni tiene los recursos para fijar tarifas de manera técnica dentro del Ministerio de Minas y Energía, que tiene un concepto que dice que sí, que él todo lo puede hacer. No es cierto, presidente Petro, demandaremos todos y cada uno de los actos que usted, usurpando las facultades de las comisiones de regulación en el país, tome en relación con la fijación de precios de energía. El país ha avanzado fijando estos precios de manera técnica, han construido servicios confiables para la gran mayoría de los colombianos. La intervención de los precios lo que va a hacer es desfinanciar a nuestras compañías prestadoras y destruir la infraestructura de generación eléctrica del país. Este país tiene un Estado de Derecho, presidente Petro, y usted tiene que someterse a él, le guste o no le guste. Y si quiere cambiarlo, vaya al Congreso y pida una nueva ley. El presidente Petro sí que es un hombre caprichoso. Caprichoso como lo recordamos en Bogotá, donde no le gustaba el sistema de basuras, no porque no se estuviera recogiendo, sino porque él quería que fuera público. Entonces desbarató el sistema de basuras y Bogotá hoy paga todavía la suciedad en la que nos dejó Petro. Pero ahora sí que quiere acabar con Bogotá. Quiere retrasarle el metro otros 10 años. Es que imagínense que después de tantas vicisitudes se terminó contratando un metro elevado, que son 23.9 kilómetros. Y finalmente se contrató, se adjudicó, ya se van a empezar las obras. Y aparece el presidente Petro y dice, no señores, ¿cómo que metro elevado? Cuando yo era alcalde yo lo quería subterráneo. Y vamos a volver al subterráneo. La módica suma se puede subir hasta 17 billones de pesos. Plata que necesitamos para las obras, por ejemplo, de Popayana Pasto, que va a costar, según dicen ellos, ya no 6.5 como dijo Duque, sino hasta 12 billones de pesos. Usemos la plática para movilizar la gente del sur, señor presidente, que está completamente atrapada. Pero ¿saben qué es lo que es más grave? Que eso es completamente ilegal. Si uno hace una licitación de un metro elevado, pues la gente presenta la propuesta para el metro elevado. Vienen quienes conocen de metros elevados. Participan quienes pueden hacer metros elevados. Cosa muy distinta si usted va a hacer un metro subterráneo, donde hubieran venido los expertos de metros subterráneos. Usted no puede entregar una licitación para un metro elevado y después simplemente cambiar el objeto, adicionarle plata y entregársela al que ya se la ganó. Es ilegal, señor presidente. Se va a la cárcel usted y todo el que lo firme. Pero claro, todo se puede solucionar. Uno mete un articulito en el Plan Nacional de Desarrollo para poder adjudicar nuevos contratos y para poder aumentar los contratos, que lo prohíbe la ley 80 en más del 50%. Van a entregarle 20 billones de pesos, que es la reforma tributaria, a dedo, a los amigos chinos que se ganaron ese contrato. Imagínese la ganguita. Hablaban de roscas. Y hoy para ser alto funcionario toca ese. Ser amigo o vecino de la primera dama. Hablaban de corrupción. Y gobierno, con los mismos claves políticos corruptos que tanto criticaron. Hablaban de roche. El presidente no hace sino viajar. Esto más que un cambio. Esto fue una estafa. Tienen las mismas o peores prácticas a las que ellos tanto criticaron. Con la diferencia que estos quieren venir a arrasar con todo. Acabar con el sistema de salud actual, que es uno de los más destacados de América Latina en toda la región. Quitar los ahorros de atención para dárselo a los politiqueros copiando el fracasado modelo de Argentina. Amenaza con dejar a un lado la exploración de gas y de petróleo, poniendo en riesgo la salud económica de la patria y nuestra autosuficiencia energética. Aquí llegaron de perseguir a los partidos. Dice que por una paz total. Que no es nada distinto que el empoderamiento de los narcotraficantes. Aquí vemos como la guerrilla se pasea a diario por los municipios del país sin que nadie les diga nada. Se dispararon las masacres y los homicidios a los líderes sociales. ¿No es acaso esto entonces suficiente para que nosotros salgamos a la calle? Colombia avanza rápidamente hacia una dictadura y serán las calles la única expresión de oposición. ¿Por qué ese congreso? Qué pena decirles, pero en gran mayoría se vendió porque es un congreso corrupto y prepago.